¡Suscríbete al canal! Que tiene muy poca grasa, la que menos grasa tiene, de todas las carnes yo creo, que es el pavo, las pechugas de pavo. O sea que es un producto interesante. Hoy vamos a cocinar con poca grasa y comida sana y fresca. Los ingredientes. Tenemos pavo que vamos a cortar así, en trozos así, unos trozos majos de pavo, de una pechuga de pavo. Las pechugas de pavo son importantes, son importantes. Es una carne rosita, como veis, pero nada de grasa. Luego tenemos pimiento rojo, puerro. Con esto vamos a hacer la salsa, mirad. Con el licuado que saquemos del melón, más tomate, caldo, vinagre. Tenemos, siempre se me olvida. Soja. Soja y un poquito de azúcar. ¿Cómo se me olvida la soja? Siempre me ven y lo porto, lo porto con el color y me mareo. Bueno, pues con esto vamos a hacer una salsita riquísima, con el puerro y el pimiento. Y el licuado del melón. Y luego al final tengo unas judías verdes, unas vainas, que las hemos limpiado. Las cortaremos y les daremos un nervor y las presentaremos al dente encima de estos filetes de pavo que vamos a marcarnos. Vamos, el ajo en marcha. Voy a darle un poquito de fuerza. Corto el resto de filetes. Voy a cortar, por ejemplo, así, unos filetes gordos. Ahí. Así, filetes gordos. Y luego en trozos majos. Por ejemplo, así. Mirad, esto así. ¿Veis? Unos trozos, que se vean luego. Sal. Y pimientita molida. Venga. El ajo dorado. Metemos las tiras de pavo. Vamos a meter las tiras de pavo. Les vamos a dar aquí un dorado rápido. Y las sacamos a una fuente. Ahora lo que hacemos es poner los pimientos. Mirad, eh. Tiras. ¿Veis? Hemos sacado la carne y la reservamos bien sellada. Y hacemos tiras de pimiento rojo. Un pimiento morrón. Se hace en tiras. Así. Esto es muy sencillo. Y vais a ver qué aspecto va a sacar. Ahora ponemos también el puerro. Un puerrito. Esto a lavar. Vamos a ver. Y unos trozos así. Como... ¿Veis? Como si fueran unos... Ahí. Como caramelos esos de bloc. ¿Eh? Ese tamaño. También adentro. Mirad cómo está este melón, eh. Es que salen siempre buenísimos. Y esto ahí. Yo creo que así, así mismo. Sí. Voy a sacar las bolas. Primero saco las bolitas de melón. Y luego con el resto hago licuado. Y vais a verlo en un momento. Y el licuado también se lo añadiremos a la cazuela. Pero primero que pochen los pimientos y el puerro. Vale. Y esto ahora lo he hecho así a un lado. Quieto. Ponte ahí. Ahí. Así. Corto el melón. Metemos el melón por aquí arriba. Y vais a ver la cantidad de juguito que vamos a sacar aquí. Para hacer el guiso de hoy. Adelante con los faroles. Fijaros en esto. Hemos rehogado el puerro y el pimiento. Bien rehogado. Pero sí, que esté muy, muy pochado. Y entonces ahora es cuando le echamos el melón licuado. Melón licuado. Le echamos salsa de tomate. Caldo. Vinagre, soja. Y azúcar. Y esto ahora dejamos que reduzca. Quizá lo ligue un poquitín yo ahora con harina de maíz. Pero está perfecto, yo diría. Aquí tengo agua hirviendo para cocer las judías verdes. Las vainitas que tengo aquí limpias. Las voy a cortar por la mitad y en cinco minutos al dente. Así y así. Cogemos las vainas. Y catapunchin. Ahí están. Con su pizca de sal. ¿Veis? El juguito que han soltado. Más los trozos de pechuga. Y ahora le vamos a poner también... Las bolitas de melón. Y aquí esto, cuatro o cinco minutos mientras se cuecen las judías verdes, esto se pone a punto. Así. Así. Mezclamos ahora. Ahí. Mirad qué plato con el melón. Así. Al dente. Y ponemos despacito. Y buena letra. Así. El melón que hemos metido aquí en cuatro minutos se ha quedado blandito, blandito, ¿eh? Bueno, y un comentario. Que yo con mi ayudante Pachitrula y con Yone cuando hablamos solemos comentar. Que las carnes blancas, cuando se hacen con fruta, como en este caso con un buen melón, quedan más jugosas, no quedan tan secas. Siempre ayudan a que queden las carnes más jugosas en las frutas, en los guisos. Y en este caso el melón, que está de 10. Hay un aroma buenísimo. Perfecto. Y así se ve el guisop en medio. Esa es aquí. Ponemos un poquito así, mirando para aquí. Así. Ahí. Ahí está mejor. Bueno, retiro esto. Colocamos aquí la ramita de perejil, la bandera y en este caso también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.